El día de hoy quisiera abordar un libro muy importante dada las circunstancias que estamos viviendo en este momento con la llegada de Donald Trump y que nos ha hecho voltear los ojos hacia México. ¿Y quién es este personaje histórico de nuestro país? Nada menos que Pancho Villa. Este libro, si bien ya lo había tratado, ya lo había abordado y había comentado sobre él y sobre Pancho Villa, lo traigo a colación de nuevo porque las circunstancias que estamos viviendo es importante recapturar o capturar nuestra memoria histórica. Pancho Villa fue un personaje importantísimo en la historia de México y en la Revolución Mexicana. ¿Por qué es importante en este momento? Porque Pancho Villa no solamente era un militar, un guerrillero, un hombre de armas, un hombre de sangre inclusive, sino también un hombre que tenía ideales. No era un hombre de ideas porque no era un letrado. Él aprendió a escribir de una manera fortuita, incierta. Terminó su preparación académica en la cárcel cuando Francisco Madero, por una acusación, lo mete y está un año en esa cárcel aprendiendo de los compañeros reos que tuvo, que eran gente ilustrada, gente que había tenido conflictos con el poder, que estaba ahí en la cárcel. De esa cárcel se fuga, se va a Estados Unidos, pero ya para entonces, después de este tránsito de haber militado con Francisco Madero, el año en la cárcel empieza a forjarse un ideal. El que conocía las miserias de la gente, el que había vivido las miserias en sí mismo, que pasó diez años como bandolero porque fue arrojado después de intentar, o más bien de defender a su hermana de que sea violada, él tuvo que huir y en ese tránsito de diez años para él le permitieron ver las miserias profundas del pueblo. De tal manera que cuando regresa como otra vez, como revolucionario, cuando se va a Estados Unidos, vuelve a armar su ejército, entra a Estados Unidos, a México con catorce personas y va conformando a uno de los ejércitos más poderosos de la revolución, que era la División del Norte, él ya traía una idea en su cabeza. La idea es crear un México para los mexicanos, expulsar a los extranjeros, arrebatar las minas para los mexicanos, arrebatar las tierras para los mexicanos, expulsar a quienes habían ido dominando en nuestro país. Y durante el periodo que él estuvo luchando como guerrillero, pero también en ese periodo donde él estuvo como gobernador, por ejemplo, empezó a echar a andar una serie de medidas que beneficiaban al pueblo. Una serie de medidas para devolverle el poder económico y el poder de las propiedades a los mexicanos. Ese ideal trató de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, en el camino se fue enfrentando a otro modelo de nación, a otro proyecto de nación que era el que tenía Carranza y el que tenía, pues la gente que tenía el poder y el dinero. Era hacer un México que beneficiara principalmente a los terratenientes, principalmente a los dueños de tierras, a los dueños de las incipientes fábricas. Y podríamos decir, seguir conservando un modelo donde los pobres tuvieran solamente migajas. Francisco Villa intentó de muchas maneras con su ejército imponer su propio proyecto de nación que coincidía con el de Zapata y ambos finalmente son derrotados. Francisco Villa empieza a ser derrotado en las batallas de Celaya y de ahí se vino una serie de fracasos que lo arrinconan. Sin embargo, no estaba muerto. Era 1915 y él debería ser vigente hasta 1921. Él se recompone, ataca el álomo como una especie de venganza contra los gringos que le habían dado a la espalda y después regresa a México y va configurando un ejército ya no tan poderoso. En ciertos momentos crece, se vuelve muy fuerte, arrebata ciudades, vuelve otra vez a expulsar extranjeros, pero ya no es el mismo Francisco Villa. Estaba luchando, él quizá ya lo sabía, contra un imposible, el imponer el modelo de nación del México para los mexicanos. No lo logra, finalmente recapitula, en 1921 se va a refugiar a una hacienda que le da el gobierno para que ahí pase a la vida doméstica, ya deje atrás la vida de las armas. Y en ese lugar, él vuelve otra vez con sus ideales, pero ya no a través de las armas. Es una hacienda abandonada, es una hacienda que él reconstruye, que monta molinos, que monta talleres, que monta una escuela, una escuela del cual estaba muy orgulloso y cada que lo iban a visitar, lo primero que enseñaba era su escuela y enseñaba cómo iban volviendo a ser un emporio productivo. Estas ideas sabían, sus enemigos políticos, que él era un hombre peligroso, no solamente porque era un hombre valiente, un hombre ducho en las armas, un líder natural, dondequiera se paraba, lo aclamaba. Era recibido con música, era recibido con bailes, era recibido con mucha algarabía. El pueblo sabía que Pancho Villa encarnaba los ideales de la mayor parte de la gente. De modo que cuando él empieza a progresar notablemente en su rancho y todavía se nota que si hay condiciones o hay circunstancias, como él dijo, si vuelven otra vez a afectar a mi gente, yo regreso, regreso a las armas. Sabían que ahí estaba el peligro latente, así es que preparan una emboscada y en Parral finalmente lo acribillan. Sin embargo, él siguió dando y sigue dando lata, ¿no? Ahora a través de este libro que vuelve a ponerse en vigencia Francisco Villa y más en este momento, es decir, ahora que queremos un México para los mexicanos, creo que volver a leer este libro y conocer los ideales de Pancho Villa y qué es lo que él pretendía con su trabajo como militar, quizá nos dé algunas ideas importantes de qué es lo que realmente debemos luchar. Y es el momento del debate, es el momento de las ideas, es el momento de crear y de construir el México para los mexicanos. Si bien Estados Unidos ya nos quiere cercar y decir, bueno, ya regléense las olas, no necesito a México, como dijo Trump, muy bien, nosotros podemos decir, no necesitamos Estados Unidos, podemos construir nuestra propia ciencia, nuestra tecnología, vamos a hacer un México para los mexicanos. Yo creo que es importante hacer un México para los mexicanos. y Francisco Villa es un personaje que nos va a ayudar muchísimo. Es un gran libro, es un libro monumental, es una investigación a fondo que hizo Paco Ignacio Taibo II, quizá uno de nuestros más grandes historiadores, que pone otra vez en relevancia, de una manera muy nítida, muy clara, muy amena y muy profunda, la figura de Pancho Villa. Muchas gracias, soy Jérémy Ramírez.